Vamos a comenzar a recorrer el mapa del tiempo, ¿les parece? En este caso y en esta oportunidad nos vamos a ir al sur de nuestro país, a la provincia de Santa Cruz, allí nos encontramos con la localidad de Palermo y que la temperatura mínima para mañana va a ser de 8 grados, la máxima de 19 grados. En Tobuna, provincia de Misiones, la temperatura pronosticada es de 13 grados como mínima, de 27 grados como temperatura máxima, el cielo va a estar nublado durante gran parte de la jornada.